Claro que sí, el día de hoy, comenzando la semana con mucha buena vibra, tenemos una visita muy especial internacional con nuestros amigos de la secta deportiva directamente desde Argentina, de verdad, un placer, un aplauso por favor, tenerlos aquí con Mequetrefe del Deporte, bienvenidos a Panamá, bienvenidos a Mequetrefe del Deporte. El placer es nuestro ante todo, gracias por su cálido recibimiento y estamos atentos a toda esta situación y lo seguimos fervientemente en las redes sociales, así que los felicitamos nosotros también a ustedes. Bueno, muchas gracias Giri por la invitación, no sé quiénes faltaron que nos invitaron a nosotros, pero espero que no se arrepientan y estamos dispuestos a pasarla genial, qué lindo debate ya se había armado ahí. Claro, sí, sí, aquí tenemos siempre un debate. Nacional Peñarol aquí también. A ellos no les gusta que yo apoye ni a Argentina ni a Uruguay. Sí, es que los panameños ganaron fuego en el Nacional, pero ella misteriosamente apoya a Peñarol. Tuvimos dos panameños jugaron en Peñarol, pero la leyenda jugaron en el Nacional. Una pregunta para los amigos de la Zeta Deportiva que evidentemente a los que lo siguen en el canal de YouTube reaccionan todos los partidos, la verdad con una forma muy diferente, muy alegre, pero un cariño increíble a Panamá. ¿De dónde sale ese amor a nuestro país y Panamá? Nos tenemos que remontar, desde hace varios años que nosotros seguimos el fútbol panameño internacional, pero puntualmente el año pasado cuando se desarrolló la Copa Oro, nosotros hacemos en secta deportiva las transmisiones a lo largo y ancho de todo el mundo, como solemos decir en cada uno de los videos, y seguíamos el fútbol de la Copa Oro. Nos tocó, obviamente armamos nosotros de la dirección a hacer los partidos Panamá, comenzamos contra Qatar, en aquel encuentro que hizo tres goles, el bonito del gol, como lo llamamos nosotros a Ismael Díaz, y a partir de ahí comenzó esta historia de amor sin fin, como solemos decir, y seguimos cada uno de los encuentros. Estados Unidos, que fue la revolución en los penales, con el cántico de Nico del Divo Mosquera. Había que invocar al Divo. Había que invocar al campeón del mundo, después la final contra México que hicimos, la reacción para lo que nosotros fue el robo, un destrato contra todo el público de Panamá, que creíamos que podía ganar el partido, se le escapó sobre el final. Y obviamente estuvimos con la Copa América recién. A ver, yo desde este lado también, yo creo que el amor con Panamá nace del panameño que nos traslada amor, cariño hacia nosotros. En ese encuentro identificamos todas las buenas vibras, el cariño, el afecto que nos brindaban en el chat en vivo la compañía, la cantidad de reproducciones que se iban generando, y desde ahí empezó a nacer. Y aparte, en Argentina, que también Panamá es un lugar muy querido por su gente. Una vez que conoces a su gente, pasás de quererlo a amarlo. Y sobre todo también la recepción, que somos conscientes que cuando no estaba Panamá en los mundiales y demás, alentaban por Argentina, alentaban por Messi, recíproco. Así que decidimos ser campeones del mundo de nacimiento, panameños por elecciones. Y somos estudiosos del mundo de Panamá. No, y es igual, acá en Panamá mucha gente siguió Argentina. La verdad que cuando nos tocaba ver a otras elecciones, o era Brasil o Argentina, y muchos vieron obviamente lo que hizo Maradona, obviamente fue lo que no en el 90. Y mucha gente vio lo que hizo Messi. Sin embargo, tengo que ser honesto, los dos compañeros que tengo acá, no, son anti-Messi. Son anti-Messi. A Giri no. Giri va al Real Madrid, pero ama a Messi. Perdón. Pero esos Messi vinieron directamente de Argentina. Yo no puedo sacar el micrófono, no estamos de acuerdo con esto. No, no. Voy a retirarme. Nico, Nico. No, no. Es él. Él es anti-Messi. Ah, ok. Yo soy argentina. Boludo, yo soy argentina. Me habían alertado de que Giri era anti-Messi, pero acá lamentablemente tengo la antipática. Tiene el récord de irse de programa porque lo insultan a Messi. Tiene el récord de irse de programa. No, no. No, no, aquí no. Mira, lo tenemos aquí en los estudios. Messi siempre nos está acompañando porque somos un equipo, mequetrefe del deporte, campeones. Leyendas. Somos lo mejor del deporte aquí en Panamá y evidentemente estamos aquí con Messi. ¿Por qué? Segunda visita a Panamá. Esta vez que lo trajo nuevamente a Panamá, allá del amor y el cariño. Conozco mucha gente que se ha perdido por el cariño de un amor de una panameña. Cuidado, mucha gente ha llegado y no se ha ido. Desde Henry Morgan dice que pasa eso, que lo trajo nuevamente a nuestro país. Desde lo que fue la primera visita del año pasado y como marcaba Nico, lo más importante de todo esto, nos trajo la gente el cariño. Empezamos con lo que fue esa Copa Oro, pero empezamos a trasladar a otros sitios. Estuvimos acompañando a la salchón femenina con ese golazo de Marta Coche en el Mundial. Ahora la clasificación del Mundial Sub-20 de los jóvenes panameños. Pensando en el Mundial, todo de Qatar, que para mí va a ser la gran revelación, quizás en el segundo Mundial que va a disputar Panamá. Pero nos trajo la gente y la verdad que cada uno de esos ruidos que fuimos haciendo en conjunto y pidiéndonos que visitemos la ciudad, que visitemos Boca del Toro, que visitemos Chiriquí, que visitemos la tierra. ¿Le dijeron algo del Dynasty? No, 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 no dijeron nada, pero nos pueden comentar. Gilberto se va a encargar ahí de esa visita. Hay un tour de caricia falsa. Usted no le haga caso a Miguel Latif. Usted vayan bien, Isla Colón, Boca del Toro, a venir a cada vez que trae. Y hay un lugar importante que me gustaría que los inviten. ¿A dónde, Giri? A la mejor provincia que tiene la ciudad de Panamá. Claro que sí. O está abajo, o está abajo. Nos hablan mucho de Colón. Claro, claro. Cuidado, cuidado. Allá en Colón, 10 de 10. Gastronomía, la cultura, el turismo. No, evidentemente yo me ofrezco, claro que sí, de parte de Mequetrefe del Deporte, me ofrezco para poder hacerle el tour por allá en mi bella provincia. Tomáles la palabra, él lo dijo. Trato, claro que sí. Para remediar lo que habíamos escuchado anteriormente. Sí, sí, es que yo estaba preocupada y acabo de encontrar la solución. Muy bien. Estás pagando los platos rotos. Sí, exacto. No importa, yo me pongo en la delantera y hago el gol. Por eso no hay problema. A mí nunca me ha invitado ni siquiera a ver al Nazareno de Portobelo. Pero bueno, esa evolución evidentemente como Mequetrefe también la conocemos de YouTube. Obviamente ese contacto directo y estos medios que van irrumpiendo a todo lo que es la audiencia, cómo ha sido su experiencia, que es muy buena. Y la verdad que hemos podido disfrutar varios de sus partidos, como usted lo ve en Argentina. Y cómo puedes llegar a tantos países desde una plataforma digital. Totalmente, fue una búsqueda directamente. Nosotros cuando iniciamos, somos un medio digital. De hecho, nuestro slogan es que somos el fútbol digital. Expandido quizás también porque nos estamos abriendo para otros deportes también. Pero identificamos inicialmente a través de un estudio. Esto lleva detrás suyo mucha preparación, mucho análisis, mucha identificación de los comportamientos de la sociedad. No podemos estar nunca fuera del contexto en el cual vimos, si vamos a la radio, la gente ya elige determinadas emisoras. Si vamos a la tele, la gente ya elige también determinados programas. ¿Por qué no vamos por este lado? Donde inicialmente éramos los pibitos de YouTube, nos desprestigiaban. Pico y pala. Sin identificar todo el trabajo, el proceso, la preparación que había detrás, las cámaras, los audios, la inversión. El equipo que había detrás acompañando para que todo salga de la mejor manera. Y es ahí donde apuntamos porque a su vez también siempre focalizamos mucho en lo internacional. Totalmente. Nuestra debilidad era los límites a los cuales podíamos llegar. Bueno, en las redes sociales es ilimitado. Llegas al mundo y los resultados hablan por sí solos. Estamos en los mequetrefes acá en Panamá. Bueno, esta es su casa y la verdad que nos encanta conocer esas historias de éxito. Igual, obviamente, acá en YouTube y seguramente desde hoy varias colaboraciones. Esta es su casa. Ya tenemos azafata. Yeri lo va a llevar a toda la provincia. Y bueno, entonces tenemos que despedirnos. Así que usted sigue en sintonía de la programación de Chop. Por ahí siga pendiente de lo que estamos haciendo en YouTube y también lo que estamos haciendo en Tigo Sport. Gracias por estar con nosotros.